Estamos hablando de un queso que está escondido en esta cajita que hemos hecho previamente porque claro, debido a los últimos acontecimientos pues nos hemos permitido guardarla despacitos ya son los tesoros de Fabio y tenemos un queso al whisky con malto un queso de leche de vaca que lo estamos madurando durante dos años en cueva y después le hacemos una inmersión de whisky con la fabada vale, todos estos productos los hemos traído a Espresso para vosotros, para nuestros clientes queridos y bueno, ya aprovechamos de hablar de los más quesos de Ocelli entonces tenemos la mantequilla, que es una de las más reconocidas de Italia, de leche cruda después la tumba de paja, también de la marca Ocelli pasamos al crutín, que es un queso de vaca con trufa melanosporium en su interior que se raye encima de la pasta el famoso burro, mantequilla de la pepinocelli además de leche cruda uno de los más cotizados en Italia y para volver a hablar del whisky después del Ocelli castaño hojas de castaño que estamos en temporada y por terminar con el Ocelli alvaro es uno de los grandes quesos de pepinocelli ¿de acuerdo? muchas gracias y